Ha sido una experiencia de más de un año, de un año en que siempre he sentido su apoyo. Fue una experiencia maravillosa, donde aprendí a enfrentarme de una buena manera a una entrevista de trabajo, sin miedos, sin ataduras, sino con las habilidades y capacidades que yo tengo. Yo 100% recomendaría este programa a tantos jóvenes como mujeres para que puedan adquirir la herramienta necesaria para el día de mañana tener un currículum vitae más presentable para la inserción laboral, ya que este programa ayuda a poder tener una capacitación completa y eficaz para así el día de mañana poder desarrollarse como individuo dentro de la sociedad de manera efectiva. Pudimos hacer un currículum pronto, me dio herramientas y gracias a esa herramienta yo pude trabajarlo con mi propia cuenta. Llegó a la hora de una entrevista con un trabajo, la di súper bien y me acertaron. Fue la primera prueba que me dijo, sí, estoy preparado. Que sea gratuito le da un mayor plus, porque le da el significado que no hay excusa en temas de trabajo. Esto es una iniciativa del gobierno regional junto a una alianza colaborativa con la Fundación Emplea del Hogar de Cristo, que nace el año pasado, hace aproximadamente 12 meses, con un gran desafío que es poder generar oportunidades para que hombres, mujeres, en este caso especial mujeres y jóvenes, se puedan activar laboralmente, es decir, puedan formarse y que tengan trayectorias que conduzcan al empleo. Nosotros hemos podido capacitar y formar a más de 600 mujeres y jóvenes de dos provincias de la región. Y una de las cosas importantes que para nosotros ha sido muy relevante es poder llegar donde otros no llegan. Muchas veces en localidades rurales, más alejadas, no llegan muchos programas de capacitación. El objetivo y la misión de Fundación Emplea es poder entregarle las herramientas que necesitan nuestros participantes, que son muchas veces del grupo más vulnerable, para que encuentren esas oportunidades que sueñan en el mundo del trabajo. Y esas herramientas pueden ser las que tengan que ser, desde capacitaciones, apoyo, intermediación laboral, lo que sea necesario para que nuestros participantes puedan incorporarse en ese mercado que a veces les resulta muy difícil. ¡Gracias!